Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, este día de hoy andamos aquí verdad en el zoológico de Chesterfield aquí en Richmond, Virginia, para las personas que no saben, aquí les voy a dejar la ubicación para que vengan, está súper recomendado de like al video, suscríbase y compártelo con todo el mundo ¡Meeeeh! 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 les estoy hablando hola chicos estamos abriendo a las monas y estamos haciendo algo especial lo que es lo que estamos a hacer y nos damos allá nos vamos y nos vamos allá ¿qué pasa? ¡Poyota! ¡Poyota! ¡Me ha estado tomando! ¡No lo estamos matando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vecina? No me lo voy a matar ¿Qué pasó? A la víbora, víbora de la mar por aquí quiere pasar ¿Qué pasó, vecina? No me lo voy a matar Gracias.